Hola, sigue la cumbia, sigue el saón, para bailar, para gozar, para bailar Hey, dirijete y mira, las manos arriba, las manos arriba León Bessay Cuando estoy contigo, la vida no es vida Y cuando estoy contigo, quisiera detener el viento Amor, amor, tú eres mi vida, te quiero, no te la demás Amor, amor, tú eres mi ángel, y pienso que haría sin ti Sin mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí Amor 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 Cuando es contigo la vida no es vida Y cuando es contigo quisiera detener el tiempo Amor, amor, tú eres mi vida, te quiero con todo el alma Amor, amor, tú eres mi ángel y pienso que harías sin ti Sin ti, amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve y vuelve a mí Amor, amor, tú eres mi vida Semejante Está con su José Pato Pedraíto Carroñero Semejante Cerucho Y para la sotterita Maite Mucho cariño Aliso Producciones Un llamado mejor al animador del pueblo